Bueno, justamente la convocatoria tenía que ver con la puesta en funcionamiento de los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo, que es una disposición legal, es una ley que tiene unos años de vigencia y que, bueno, de a poco se va implementando las distintas administraciones municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. ¿Quiénes forman estos comités? Bueno, estos comités están integrados por partes iguales de los representantes del ente administrativo, ya sea municipalidad o comuna, y de los trabajadores. Tiene que ver, la cantidad de integrantes tiene que ver con la cantidad de trabajadores que tiene cada administración. A través de estos comités, ¿qué función se puede cumplir dentro de lo que es la parte laboral en los municipios? No, los comités apuntan pura y exclusivamente a la salud laboral, es decir, al recuerdo y a la prevención de todo lo que tiene que ver con los posibles accidentes que pueden tener los trabajadores dentro del ámbito laboral. En la experiencia cotidiana, ¿cuáles son esas cuestiones del trabajo y de lo laboral, de la salud laboral que ustedes observan y que hay que modificar en algunos aspectos? Bueno, es muy diverso, porque hay administraciones que han tenido muy en consideración todo lo que es el ordenamiento institucional, el ordenamiento edilicio, el ordenamiento de las herramientas de trabajo, y hay otras que han sido un poco más descuidadas. pero justamente esa es la finalidad, es que de a poco las distintas administraciones se vayan adecuando a las características normales como para que el trabajador no tenga dificultades personales en su salud en la hora de trabajo. En el ámbito específico de nuestra localidad, ¿ustedes qué pudieron observar? Bueno, nosotros todavía no tenemos un relevamiento como para decir esto es lo que detectamos, por eso justamente la función del Comité de Seguridad en el Trabajo es tener esos datos precisos como para ir solucionándolo, porque no pasa únicamente por conocerlo y denunciarlo, sino es para que eso se solucione y no cause dificultades en el trabajador. Esta ley viene a enmarcar un poco el derecho específico del trabajador, ¿no? Sí, viene como a poner, nosotros siempre decimos que esta ley no hace otra cosa más que decirle a las partes que intervienen en una organización más que nada pública, como es una municipalidad o una comuna, a decirle a las partes, señores, decidanse y velen por su salud, que es mucho más importante que por ahí descuidar la administración en otras cosas, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que mantener las unidades móviles, por decir una cosa, en buen estado, que estén en perfectas condiciones, que tengan la revisación técnica vehicular como exige la ley nacional de transporte, de transporte, sabemos que eso es dinero, pero sabemos también que la vida de un trabajador es mucho más que ese repuesto o esa adecuación de ese móvil para tenerlo bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este trabajo que seguramente será conjunto? Bueno, la finalidad es hacer el relevamiento y empezar a solucionar los problemas que existan, ¿cierto? Esos son los pasos. Para eso, por lógica, la ley prevé una serie de mecanismos internos, ya sea de conformación de este comité, después de una normalidad en cuanto al desarrollo de todo lo que significa con las reuniones ordinarias, las reuniones extraordinarias, está todo previsto dentro de la ley. Y bueno, se empieza por lo que hicimos hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!